Su faena representa el 50% de los ingresos en moneda nacional de la empresa integral forestal de Cienfuegos y el 100% de sus entradas en divisa. Tres días más o menos parando los palos, de ahí tiene que tapar, tirar la hierba, tirar la tierra, darle candela, según las carretas que tenga, si es de cuatro o cinco carretas lleva un proceso de 10, 12 días, las noches también. Mejores condiciones para velarlo ha creado un programa de desarrollo que alcanza los 120 horneros en unidades como esta en el municipio de Abreus. Ellos sostienen el despegue productivo que convirtió a la provincia en la segunda mayor exportadora desde 2008 cuando solo se facturaban cuatro contenedores. La empresa produce entre 14 y 15 contenedores mensuales. El despegue de la producción empezó en el año 2013, siempre buscando alternativas internas, porque una de las cosas que más nos afecta, que nos seguirá afectando, es el problema de la maquinaria. Realmente nosotros trabajamos con maquinaria que está muy obsoleta. Aún así, en 2015 aportarán 800 mil pesos convertibles al segundo renglón exportable de la agricultura cubana después del tabaco. Materia prima suficiente, fomento de especies energéticas como la casuarina y horneros experimentados, explican las 2.500 toneladas de este año, producción que con equipos más sofisticados pudieran duplicar. También los salarios. El promedio del mes, 3.000 y pibos. Más la divisa, cada mil pesos son 20 dólares. Se gana bien. Poco forzoso, pero se lo usa. Un producto ecológico hecho íntegramente a mano, por cuya calidad en geografías tan distantes como España, Portugal, Canadá y Grecia, aumenta la demanda y se habla del carbón vegetal de Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur. Pocoforo.